Cari, ¿qué tal? Mira, ¿me tienes preocupada? ¿Dónde te metes? Que llevo días sin saber de ti. Llámame, anda. Mira, otra cosa. Dice, ya llamaba varias veces a la casa comentando por ti para ir a entrenar. Llámalo, anda. Y llámame a mí, Pichita, que soy tu madre. ¡Gracias! 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 Who the fuck is the next player? Bring the money and pay ya. Entrenando en la calle como negros en Marsella. Le meto fuego la ciudad llamarlo a Pompeya. Le vuelvo ceniza en plan ajuste cuentas en Marbella. De estrella negrateo en mí. Como de estrella en circonidá en el Rolex de Notorious B. Como el sudo de la frente de un obrero en Madrid a 40 grados a la sombra Low key, train hard, aprieta los guantes bien Que las muñecas no se doblen cuando se golpeen Si tú estás tenso piensa que el enfrente está también Tú es la mente que interpreta lo que tus pupilas ven Si te ven y tú veas, van al cuello, si das un paso pa' atrás Si te ven y tú veas, van al cuello, si das un paso pa' atrás Pierdes antes de empezar I come to round, go to round, who wanna be the next player? I see some macho shit, I'm the most macho nigga out here I'm the most, I thought you niggas knew, I'm the most doggiest nigga out here I come to round, go to round, who wanna be the next player? I have no feet, I have only ambition, and I won't mind And I will do anything to protect you in my bed Van de gangsters fellas, drug dealers Y cuando ven a un gancha de verdad van a leer novelas Pon velas pa' tu madre y pa' tu abuela Por querer se cae y al final cae como centinelas Peón, levanta del sillón Como la grada cuando marca Olympic de Lyon Siente la presión, haz la compañera de tu habitación Tu mejor versión, tu peor versión Y cuando el pago que llevas dentro te gana El que siempre habla y luego no hace nada El que prefiere cinco porros de esa marihuana Levantate pa' ganarte el pan de mañana Gracias por ver el video.